Amiguitos, bienvenidos a un nuevo video a Música y Más TV. Yo soy Iván y como cada edición del Pal Norte, aquí te voy a contar el line-up oficial para esta edición 2023. Recuerda que esta edición será de tres días, desde el 31 de marzo, el primero y el 2 de abril. Y por lo que pudimos ver, ya nos revelaron quiénes son los artistas que van a tocar por día. Los artistas más importantes por día ya están definidos. Así lo posteó la página de Pal Norte. Nos ponen que el viernes estará Billie Eilish, el día sábado estará Blink-182 y el día domingo estará The Killers. Estos son los tres artistas que van a encabezar los tres días. Pero también te voy a contar, te voy a leer quiénes más vienen para que tú lo cheques. Así que vamos a la pantalla. Ahí está ya la imagen. Y aquí te voy contando los demás artistas, a que aún no están definidos por día. Pero obviamente después va a salir otra publicación para que tú sepas qué días vienen tus artistas favoritos. Contaremos con la presencia de The 1975, Five Seconds of Summer, Café Tacuba, Karin León, Duki, Franz Ferdinand, Panteón, Rococor, Sebastián Yatra, Wisin y Yandel, Austin TV, Los Bunkers, Los Cafres, Carla Morrison, They Glow, Fred Again, Greer, Telk, Honey Dion, José Madero, Julieta Venegas, Junior H, Casey O, Leon Larregui, Loco Dice, Emperatriz, Manuel Turizo, Moderat, Modest Mouse, Natch, Pierce Deville, Robin Schultz, Ryan Castro, Steve Aoki, Tokimonsta, Trueno, Wallace Willow. Uy, y bastantes artistas más. La verdad es que son muchísimos, pero para no seguir leyendo te puedo decir que entre ellos estará Odiseo, Messier Periné, Sabino, no sé, muchísimos más que tú puedes leer directamente en la página de Pal Norte. Será un festival bastante extenso porque son tres días, así que pues va a haber muchísimas bandas por día. También tienes que tomar en cuenta si quieres asistir que Monterrey, que Nuevo León, que Monterrey se pone bastante pesado en esos días en cuestiones de hospedaje porque va muchísima gente. Si en dos días era casi imposible conseguir hospedaje, imagínense ahora en un festival que va a ser de tres días y dejen de hospedaje también de vuelos porque los vuelos se ponen muy caros justo en esa temporada, ya saben, las aerolíneas ya saben que en esos días pues pueden subirle de precio a los vuelos porque va a haber muchísima gente que quiere ir a Monterrey, que no se va a perder ese festival. Así que de verdad que si quieres asistir, toma en cuenta todos esos gastos, todos esos puntos de referencia que te digo, el hospedaje, los vuelos y ahora tienes que ponerte buzo con los boletos porque también van a subir de precio. Ahora son tres días, toma en cuenta eso. Si vas a comprar tu abono de los tres días, pues va a estar más caro. Pal Norte anuncia que los boletos estarán disponibles a partir del 7 de noviembre en la página de Ticketmaster, ya los podrás comprar. Yo me imagino que van a soltar primero los abonos como se hace en todos los festivales y después ya por ahí de enero o febrero saldrán los días individuales para que tú los compres a tu gusto si nada más quieres ir un día, si nada más quieres ir el sábado, específicamente a ver a la artista que tú quieres, ahí lo vas a poder comprar. También se decía mucho que iba a venir, no sé, por ejemplo, los Red Hot Chili Peppers, que iba a venir Avril Lavigne o que iban a venir los 21 Pilots y nada de eso se descarta totalmente. Hasta el final dice que vienen más artistas, pero pues no se sabe nada. No creo yo que, no creo que den un anuncio de que viene algún artista muy importante. Yo creo que serán artistas complementarios. Pero hay que esperar a las noticias que posté en la página de Pan Norte. Pero aquí ya lo tienen, el cartel oficial. Y pues si se van a animar, estén muy al pendiente de los boletos para que puedan asistir a ese gran evento. Eso es todo por mi parte y nos vemos en otro video. Cuídense y si van, disfruten mucho. Y si alguien me quiere invitar, también lo acepto con todo el corazón. Aquí estaré esperando si alguien me quiere comprar mis boletos. Nos vemos en un próximo video. Bye.